Ratio, cero quintos Tijuana, TBC, histriónicos, acusándose de rateros, farsantes, cínicos y demagogos, y cortos en propuestas, los cuatro candidatos a la presidencia de la República atramitaron sin mayores sorpresas su segundo debate. Convocados para discutir sobre comercio exterior, inversión, seguridad fronteriza, combate al crimen transnacional y migración, y bajo un formato que prometía mayor interactividad, los candidatos frustraron otra oportunidad para exponer alternativas a los electores. Ninguno fue claro ante la pregunta de Ciudadanos de Tijuana sobre cómo responder al proteccionismo comercial de Donald Trump ni sobre sus planes para diversificar las exportaciones mexicanas. Tampoco respondieron a detalles sobre estrategias para defender a los connacionales que residen en Estados Unidos. El formato, propuesto con moderadores más activos y un público presuntamente libre para hacer preguntas, terminó por limitar a los participantes. El público fue pasivo y los moderadores consumieron mayor tiempo del esperado provocando un alargue de 26 minutos sobre lo programado. Las propuestas fueron sustituidas por gestos y desplantes. Cuando Ricardo Anaya se acercó a Andrés Manuel López Obrador para hablar de la inversión en la Ciudad de México, el tabasqueño ocultó su cartera. «Voy a cuidar mi cartera que no se acerque mucho», le dijo. Ambos intercambiaron insultos de «farsantes». José Antonio Midas llamó «cínico» a Anaya por ocultar sus viajes y estancias prolongadas en Atlanta. «Se necesita ser muy cínico para no conocer de Atlanta más que donde vivía la familia, sin haber visitado una sola vez a los consulados o a los migrantes», lanzó Mid. XPRFVMAY, 2018.